Y estos mañosos, 13 años que han postergado todo lo que nosotros le dijimos la verdad que íbamos a hacer. El pueblo en aquella ocasión se equivocó, hace tres años se volvió a equivocar por estos sabidos de siempre. Y estos con engaño, con dádiva, con regalos, llegan a comprar la conciencia del pueblo. Y ese pueblo que se vuelve a equivocar, pero en esta vez colapsó el sistema. ¿Por qué? Porque ayer estuve en las calles de Durán. ¡Que el primer partido socialista! En la María Piedad, una zona, la primera zona que se entra al recreo viejo, prácticamente sin agua. Todo Durán está sin agua, colapsó el sistema y este es el momento de que un hombre venga y le cambie la historia. Hoy la primaria, pero algo sobre la situación y el logro alcanzado por ustedes, los maestros, mi querido Bolívar, es la equiparación salarial. Buenos días. El Magisterio Ecuatoriano, el 28 de julio, el registro oficial publicó la equiparación salarial, que fue una resolución de la Corte Constitucional. Con ello, el Ejecutivo tiene 90 días para poder hacer realidad la equiparación. Es decir, en noviembre los maestros estarán cobrando ya el nuevo salario que señala la equiparación. No es una subida de sueldo, sino equiparando el salario con el resto de servidores públicos. Es decir, por ejemplo, los maestros de categoría G, que ganan 817, ganarán a partir de octubre, a partir de noviembre, perdón, 986 dólares. Y así la escala de los educadores. Es una conquista de todos los maestros, no solo de un gremio, en la que participó el FUTE también. También hay otros temas que aspiramos que se hagan realidad, como es la publicación inmediata del reglamento de la ley orgánica de educación. Esto va a permitir que se complete la vigencia de la normativa educativa. En esta normativa, por ejemplo, actualmente establece que la Comisión de Resolución de Conflictos esté integrada por tres abogados que ganen a nivel externo un concurso de merecimiento y oposición. Como no está el reglamento, han emitido un acuerdo en el que dice que estará integrado hasta que se publique el reglamento por el jefe de talento humano, jefe del distrito, jefe de asesoría jurídica. Cuando esto ya no debería estar vigente. Entonces, por eso urge que el Ministerio de Educación pide el reglamento a través del Ejecutivo. Así mismo que mientras no se realicen los concursos de directivos, sea por su rogación quienes ocupen estas funciones cuando renuncien o pasan el tiempo suficiente. Ejemplo, si renuncia el rector o se jubila, pasa el vicerector y si no está el vicerector, el primer vocal del Consejo Ejecutivo. Esto debe estar ya normado en el reglamento. Por eso urge y hacemos un llamado que el Ministerio de Educación publique y reiterando la felicitación al Magisterio por este triunfo obtenido. Lic. Potes, ¿un salario digno y justo para los maestros? Sí, estamos luchando. Este es un primer paso porque los maestros hemos tenido congelados los salarios, han sido equiparados. Entonces, esperamos que este gobierno y los nuevos gobiernos que vengan mejoren las condiciones de dignidad de los educadores. Que en eso va a estar paralelamente mejorar la calidad, la capacitación del docente, la reapertura de los institutos pedagógicos, que va a permitir que maestros de vocación salgan a dar clases a nivel del país. Oliver, cambiando un poquito de tema, ¿va a ser candidato usted alguna dignidad? No, pero siempre estaré apoyando al Partido Socialista y sus listas 17 a lo largo y ancho del país. ¿Cuántos años en el Partido Socialista? Yo tengo militando aproximadamente 17 años en el Partido Socialista y considero que es un partido histórico en la que representa a los trabajadores, estudiantes, maestros, artesanos, obreros. Es un partido netamente luchador de las clases sociales que busca mejores días para el país. Para concluir, mi querido licenciado Pote, su mensaje para todos los guayaquileños y en definitiva para todos los ecuatorianos. Que sepan elegir, que no nos equivoquemos, los representantes de las diversas organizaciones tienen sus candidatos, pero nosotros consideramos que la lista 17 estará representada por maestros, artesanos, obreros y dirigentes populares. Muchas gracias. Señor Ballesteros, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, señor periodista. Le agradezco por toda la presencia y la manera de querer que mi voz se escuche. Porque lo que quiero es que mi voz se escuche. Ya luché por que ese pueblo esté allí. Y he luchado por muchos pueblos. He luchado por Montesinaí, he luchado por Ciudad de Dios, he luchado por la Carolina, he luchado por todas las partes, porque nunca cuando iba a averiguar que una autoridad dentro de aquí en Guayaquil nos ayudara, nunca nos ayudaron. Ahora se le ha brindado la oportunidad de ser un candidato a Consejo. ¿Qué comprende todo lo que es el sector norte del Partido Socialista? Porque nosotros vamos a barrer en la urna dentro del norte, ¿sí? Porque nosotros no hemos tenido una capacidad y quiero que el pueblo le dé la oportunidad a esta lista. Y que esta lista le va a dar su premio que tiene que ser, su titularización. Esa es mi manera de campaña, que no nos desemos engañar. ¿Sí? ¿A qué se dedica usted, mi querido amigo? Yo soy comerciante, ¿ya? Pero a través de mi lucha he perdido hasta mi negocio. De buena suerte o mala suerte, con el compañero que yo trabajaba se accidentó y no pude seguir trabajando. Ahora vivo tranquilo. Y me asocian a una asociación ilícita, que el día viernes me llegó. Yo tengo más de 100 policías para ir a detener al traficante o al invasor más grande que existe. No soy invasor. Me he unido a la sensibilidad que ese pueblo necesita una autoridad. Que ese pueblo necesita de sus autoridades. No soy delincuente. Yo voy a estar el día miércoles en la Fiscalía 4 de agosto. Voy a dar mi versión. ¿A qué hora está citado? Estoy citado a las 4 de la tarde. Aquí está en la... ¿De qué lo acusan? Nadie. ¿De qué lo acusan? ¿De tráfico de tierra, de invasor, de ilícito, de todo. ¿Quién le presenta la denuncia? El gobierno tiene que ser. ¿O sea, no hay una... No, no. ¿Es por oficio? No, sí. Pero ellos desde mucho tiempo, desde asentamientos irregulares, me han seguido a mí. Pero yo... Mi querido Antonio, vamos a estar presentes para ver si podemos de una u otra manera también apoyar y para que de una u otra manera se aclare y aparezca la verdad. Y yo sí deseo que esto lo sigan desde muy cerca. Porque no me van a atropellar. No me atropellaron cuando ayudé a ese pueblo. Me van a atropellar ahorita que estamos en paz. Que tenemos la legalización. Sino que el municipio todavía está dándole vuelta al asunto porque ellos quieren aprovechar a ese pueblo. Y no lo van a aprovechar. No lo van a aprovechar. Que hagan las cosas bien porque yo voy a estar ahí con mi pueblo. Porque mi pueblo está presente. Y le vamos a dar la guerra. El doctor Leonidas Ceballos, él es el candidato prácticamente oficial para el Cantón Durán a la Alcaldía. ¿Cómo le va mi querido Leonidas? Buenos días. Buenos días al licenciado Gary Salazar. Buenos días a los conciudadanos de la provincia del Guaya y en especial a nuestro Cantón Durán. Hoy hemos asumido un gran reto en esta cruzada cívica histórica por nuestro Cantón Durán. Vamos a cumplir nuestras propuestas de gobierno. Vamos a darle al pueblo lo que el pueblo nos va a dar la confianza, su voto por obras. Y más aún, vamos a transformar el Cantón Durán. Le vamos a dar salud pública municipal con un hospital cantonal de 100 camas. Pero al mismo tiempo, vamos por la otra parte de la salud que es la planta de tratamiento de agua potable. 35 años estos mañosos se han llevado el santo y la limosna y nunca le dieron el líquido vital al Cantón Durán. Durán se convirtió en una ciudad privada. privada del agua potable, del alcantarillado, de la legalización de la tierra, privada de todos los servicios. Este es el momento conciudadanos de que este cambio se produzca porque tú tienes una herramienta importante. En tus manos tienes el voto. Nosotros seguimos por acá en lo que es la sede del Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Vamos a conversar con el señor, ¿me da su nombre? Martín Ávila. Don Martín Ávila, un hombre que conoce del campo un agricultor 100%. Ahora candidato a lo que es la alcaldía del Cantón Narajito. Una responsabilidad, un desafío. Buenos días. Buenos días. Bueno, ustedes como medio de comunicación han conocido la lucha ardua a nivel nacional. He sido un dirigente a nivel nacional. Hemos conseguido, no desmayando ni declinando muchas posiciones que hemos tenido en las organizaciones sociales. Hoy Narajito ha pedido que participemos dentro de esta ley política. Lo vuelvo y lo repito. Todos los candidatos de Narajito en mi pueblo tienen el derecho a participar. Pero el pueblo de Narajito tiene el derecho a escoger. Y esto, entre el pasado y el presente, en lo que nosotros podemos dar en los proyectos económicos y sociales, sabemos que Narajito está inmerso en una pobreza total, sabiendo que nosotros somos un pueblo muy rico en materia prima, en que nosotros se nos llevan todas nuestras riquezas y simplemente nos están dejando todo lo que es un abandono total. Eso es lo que queremos reintegrar a Narajito en estos proyectos incluyentes sociales, para que todos tengamos la igualdad de género y la igualdad económica para todos. Esto es importantísimo impulsar esta economía de desarrollo en gran escala. ¿Quién es un plan de trabajo definido, Martín? ¿Quién es un plan de trabajo aterrizable, empoderado, en cada uno de los narajiteños? Queremos nosotros alzar la economía dentro de nuestro pueblo. Se están dando las primarias y vamos a conversar también hoy los candidatos para la primaria de los diferentes cantones de la provincia del Guaya. ¿Me da su nombre? El señor Gilberto Vélez, más conocido como Coco Vélez. ¿Coco, candidato a qué va, Coco? Vamos, candidato a la concejalía, vamos por la revancha popular. ¿Coco, si sacas el coco, si pones el coco a funcionar? Ah, por supuesto. Lo que pasa es que los que no ponen a funcionar el coco son aquellos olidarcas, aquellos que hacen promesas y no cumplen. Ellos son los verdaderos enemigos del pueblo. Y la gente del pueblo estamos aquí, tanto en Marcelino, Maridueña, como en Naranjito, como el compañero Martín Ávila. Gente luchadora, gente de base, gente que tiene corazón y que conoce más que todas las necesidades. ¿Qué nos llevó a participar ahora como candidato a concejal? Bueno, la verdad es que un cambio, lo que queremos ya es un cambio para nuestra ciudad. Que el pueblo se encargue del pueblo, que nosotros podamos administrar nuestros recursos, no personas del extranjero que vienen a saquear, a robar y a atracar nuestra ciudad y nuestro país. ¿Por qué distrito posible? El distrito 2 de Guayaquil, ya estoy confirmado porque ya está ingresado al distrito 2. Ahora, definitivamente, tiene que trabajar y recorrer todo lo que es el distrito 2. Sí, exactamente. Voy a trabajar con toda mi gente. Vamos a abrir la conciencia, vamos a llegar a los corazones de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros ciudadanos común y corriente de Guayaquil, del distrito 2, desde la Florida hasta la Puente Lucía, para que arrasemos en las concejalías. Por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. ¡Vamos, dinero, la preferencia de la patria también! ¡Estudiantes, empleados, y obreros! ¡Vamos, dinero, con nuestro deber! ¡Vamos, la tierra de Dios! ¡Socialista de la... Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes!